La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Un gran turno aquí, y se ve que se ha ido. Ocampos. Oh. Como se ve aquí, se ha ido a la pena. Lionel Messi. Llegué. Off the shot. Took it past him. Redoubt. But, look at the goalkeeper here. Almost. Another flick from Ocampos. Ocampos. Estupina. Well, he goes in strongly again. Here comes in from Montiel. First wide two at Montiel. Ocampos. Challenge. Hakuna on that far side. Martínez. Messi. Martínez. A little back heel. On that far side, Valencia. Men are making a run through the middle. Messi takes it away from Estupina. A little back heel for Ocampos. Independiente. Martínez. The youngster. There's Dupina. Dupina. Valencia had to go off. You can see here, stretching here. Valencia. Away comes Martínez, though, for Argentina. Taliafico trying to work that into the middle. Made by Ocampos. Drives. Dominguez. Ocampos finds Montiel. Ocampos. Perigra loses out. One by Talavigio. One by Talavigio. One by Talavigio. Paul from Montiel. A little turn from Martínez. Agriaga. Valencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!